Muy buenas gente, aquí estamos con un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Es el primer vídeo que traigo de Dragon Ball Me pedís muchos, ayer traje el unboxing Y hoy os traigo un pedazo de gameplay Un pedacito de gameplay Estoy pasándome la historia principal Que estoy donde napa, pero necesito Subir de nivel, con lo que vamos a hacer una misioncita Secundaria, no he jugado mucho, pero bueno Lo que he jugado por lo menos me está gustando muchísimo El juego, y deciros que también estoy Utilizando otro método de grabación, espero que funcione Perfectamente este método de grabación Los 106 vibraciones están haciendo Obra ahí abajo, me vibra todo el suelo Y todo, o sea Así que nada, no, en línea no Ah vale, si todavía no puedo hacer en línea Tampoco, vale, vale Vale, elige una misión secundaria Todo Ah mira, tenemos otros dos, vale Derrota Yamcha, Krilin y Tensian Vale, pues venga, vamos a hacer una misioncita Secundaria, seguramente haré vídeos Pues bueno Joder, están haciendo un ruidaco Ah vale, puedo elegir a cualquiera Ah no, incluso el mío Claro, pero si elijo el mío También subiré de nivel con el mío, ¿no? Que es lo que me interesa Para luego retarme contra Contra Yamcha Ah, seleccionar el personaje Ah O que vamos, 3 o qué Que guapo Oh, que guapo Y picólo, chaval Vamos Si vamos 3 contra 3 Que bueno Vale, pues es eso Espero que os gusten Muchos me pedíais Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball Xenoverse Y mira, aquí tenemos Espero que este método de grabación vaya todo bien Se vea todo bien Si sale algo mal Lo siento Simplemente estoy probando, ¿vale? Así que Wow Wow, chaval Vale Toma, toma Toma, toma Wow Cáete 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 Ven para aquí, hombre Que capullo, tío Me bloquea Ey Tú Shit Que me bloquea Que capullo Con este se bloqueaba, ¿no? Todavía estoy en niveles bajos Así que Ey Shit ¿Cómo se subía? Espera Un momento Ah, sí, vale Y bajar con esto No Ah, con esto Con esto, vale Es que Joder, no No me acordaba No me acordaba Vale, vale Lo siento por la pausa Toma Qué cago le he pegado, ¿eh? Qué cago le he pegado Madre mía Y con esto se Eso es Vale, es que estoy recordando ahí como El juego está bastante mejor de lo que pensaba Cuando probé la beta no me gustó Ah Todavía no he controlado muy bien Los combos Vale Otro menos Y falta Yamcha Guay Cao, chaval Aviso que Oh Piccolo Not bad Piccolo contra Piccolo Es como Gua, chaval Gua, chaval Estamos Toma Toma Gua, chaval Vale Todavía Estamos en niveles bajos Y es comprensible que Que sean fáciles de matar ¿Vale? No tengo apenas Práctica yo con esto He echado un par de combates Guau ¿Qué haces ahí, chaval? Guay Shit Toma Gua, le quita súper poco, tío Madre mía Qué caos hay 50, tío Vamos Rompel Rompel el orto Vamos Eh Que sea capullo Toma Desde atrás, chaval Venga Vamos Qué caos, chaval Es que somos Ciento de la madre Aquí, chaval Sí Remate definitivo, tío Le he matado como Ahí aparecía como una mosca, tío Vale Criterios muy exitosos Enemigos derrotados Rango A Perfecto Hemos ganado gafas de sol Y traje chichi Vale Iremos con habilidades Disparo de energía Vengala solar Vale, vale, vale Tenemos que ir comprando habilidades Tenemos que ir comprando trajes Tenemos que ir evolucionando El personaje Buah, yo quiero lo de Super Saiyan, tío Convertidme en Super Saiyan Y hemos hecho una misión secundaria Espero que os haya gustado mucho Uh Rally está aquí para hablar No sé lo que querrá Pero voy a hacer Voy a grabar otro vídeo, vale Para otro día Que no tengo mucho tiempo Entonces, si os ha gustado Dragon Ball Xenoverse Dad like Comentar Que queréis más Si no queréis más Lo que queráis, vamos Y poquito más Espero que este método de grabación Se vea bien Porque me permite grabar más vídeos Eh Es mucho más fácil de grabar Y encima sale a 1080 Así que Perfecto Espero que salga todo bien Así que nada Nos vemos en la siguiente Muchas gracias por estar ahí Y adiós